Consuelo Duval no cabe de la felicidad, ya tiene galán y ni imaginas quien es, tras 6 años de soltería, el amor toca a su puerta, dicen que el dinero y el amor no se pueden esconder, y a Consuelo Duval se le nota que el amor tocó a su puerta después de 6 años de vivir sola, el trabajo como actriz le presentó a su nuevo galán, y cuando ventaneando le preguntó, a ella no le quedó más que aceptarlo, si estoy, es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar, pero bueno, llevo 6 años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre, nos caímos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mi me late el corazón, no se si a el también, pero a mi si, sobre la relación de su galán con sus hijos, comentó, les cae bien y ven a su mamá feliz y ya se empiezan a sentir preocupadones, lo conocí y me decía a mi misma, tu no, ya bloqueaste esa parte de tu vida, y no, mira, estoy muy temerosilla, pero si se siente bien bonito, su nombre es Jesús, Dios nuestro padre, bromeó con la reportera de ventaneando con risa nerviosa, se trata de Jesús Ortiz de Pinedo, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, y quien la dirige en la obra hijas de su madre.